... Gaffi Agüero ... Ocupa el segundo sitial muy codiciado que solamente van a poder ocupar ocho chicas esta noche El tercer puesto como semifinalista es para Rebeca Quiñones Elvira Cuellar Y el quinto y codiciado lugar es para Lourdes Arevalos ¡Lerín Franco! Quedan nada más que dos lugares así que crece la tensión, la expectativa tanto del público presente como de quienes nos acompañan desde sus hogares ¡Belén Franco! La octava y última semifinalista de este certamen de Miss Universo Paraguay 2006 es para... Miriam Rodríguez Y en este momento Sani volvemos a saludar a Luis Fernández una dama nos recordó tal vez no escuchó que lo mencionamos ya lo hicimos en dos ocasiones lo reiteramos, lo apreciamos un montón a Luis lo tenemos siempre en cuenta y lo habíamos dicho se ve que no escuchó la señora una destacada figura también que hace mucho en los certámenes las ocho semifinalistas señores y señores desde el Teatro del Banco Central del Paraguay una noche de definiciones de belleza, elegancia y a continuación la cultura que será evaluada también por los miembros del jurado Muy bien, un destaque muy especial es saludar a todo este público maravilloso y vamos a solicitar también un reconocimiento a los fotógrafos están todos los medios esta noche así que le damos oportunidad a los fotógrafos saquen todas las fotos que quieran ahora chicos vamos ahí están los fotógrafos un aplauso fuerte para los fotógrafos que van a llevar las instantáneas espectaculares de las ocho semifinalistas de esta jornada espectacular de Miss Universo Paraguay 2006 Muy bien, en este momento también nos vamos acercando hay una señorita que tiene las preguntas así que la acompañamos viene para acá vamos a comenzar con la primera vas eligiendo el sobre que te gusta me pongo a un costado para no hacerte sombra como dice Miriam así que va la que siempre escucho en el canal que dice no me hagas sombra pues Mirta le grande no sé que bueno si me voy a hacer con sombra bueno ella lo eligió y aquí está la pregunta de acuerdo a tu experiencia en este concurso ¿qué consejo darías a una futura aspirante? bueno, antes que nada muy buenas noches con respecto a la pregunta lo primero que le diría es que tenga fuerza en sí misma que crean en Dios y que en todo en este tipo de concurso no solo la belleza física es lo importante sino también los conocimientos y toda la fuerza y creer en Dios y que todos los sueños se pueden cumplir gracias muy bien la primera participante de las ocho semifinalistas que ha respondido si tiene la gentileza de elegir un sobre más y vamos poco a poco a ir respondiendo las preguntas con cada una de las participantes ¿correcto? ¿qué es lo mejor de la juventud paraguaya? bueno, antes que nada muy buenas noches querido jurado buenas noches público buenas noches San y Rubén bueno, lo mejor de la juventud paraguaya es la fortaleza es las ganas de vivir son todas aquellas cosas que uno lucha que es lo que nos identifica al paraguayo a los jóvenes paraguayos como aquel momento en el marzo paraguayo donde todos todos los jóvenes dieron lo mejor de sí dieron su fortaleza y dieron sobre todo su 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 vida muchas gracias muy bien, muchísimas gracias vaya eligiendo un sobre más por favor y vamos a dar la oportunidad a cada una de las participantes para que puedan ir respondiendo las preguntas formuladas por los integrantes del jurado si tuvieras que elegir otro país para vivir la pregunta es ¿cuál sería tu elección? Lery bueno, buenas noches Rubén buenas noches Sani buenas noches a todos los que están presentes bueno yo quiero responder esta pregunta en base a mi experiencia gracias al deporte pude conocer varios lugares del mundo conocí países muy lindos países desarrollados países muy propicios para vivir y yo creo que eso me me lleva a una sola respuesta y es que elegiría mi país seguiría viviendo en Paraguay porque creo que el Paraguay gracias creo que el Paraguay está en vías de un cambio y yo quiero ser parte de ese cambio quiero convertir a mi país en un país panguardista como uno de los uno o tanto de los lugares en donde yo estuve muchas gracias estamos en la sección de preguntas redactadas por los integrantes del culado y que formuladas por estas personas son respondidas por cada una de las señoritas participantes la que continúa ha elegido el sobre aquí está la pregunta correspondiente y es esta ¿qué sitio de nuestro país recomendarías a un turista? ¿cuál sería tu sugerencia? y sobre todo ¿por qué? bien muchas gracias buenas noches a todos les recomendaría que recorran el Paraguay en sí creo que como Paraguay como país mediterráneo tenemos muchos lugares por qué recorrer tenemos lugares históricos tenemos los parques nacionales tuvimos la oportunidad de salir a recorrer con las chicas que fue un viaje de integración y también quiero agradecer por eso porque hicimos muy buenas amigas bien parques nacionales el Chaco que tiene un ecosistema único y nada y Asunción que es nuestra ciudad muy bien son ocho integrantes entre las semifinalistas cuatro ya han respondido las preguntas continuamos en el listado agradecemos a la señorita que gentilmente nos trae las preguntas y vamos a destacar la siguiente entre las costumbres nacionales cuál de ellas es de tu preferencia buenas noches a todos buenas noches Rubén tenemos varias costumbres y tradiciones en nuestro país pero la que yo elijo es el San Juan que es la única que mantiene su esencia con los juegos tradicionales las comidas típicas del Paraguay y la danza tradicional como el Pericón gracias muy bien esos aplausos a cada una de las señoritas continuamos con una más es Telefuturo desde el gran teatro del Banco Central del Paraguay transmitiendo en directo noche de elección Miss Universo Paraguay 2006 cuál de los escritores compatriotas te causa admiración y la pregunta es por qué muy buenas noches a todos es un placer estar acá creo que todas las chicas están nerviosas igual que yo y bueno mi respuesta es Augusto Robasto ¿por qué? porque representó a Paraguay en todo el mundo yo creo y está entre los mejores escritores sintetiza el paraguayo tal como es lo demuestra y lo escribe como es como somos todos gracias muy bien nos restan dos señoritas que van respondiendo agradecemos la atención que nos están brindando en casa y sobre todo la expectativa de familiares de amigos de compañeros de facultad de colegio que naturalmente acompañan también en esta noche a cada una de nuestras candidatas si estuviera en tus manos ¿qué harías para resolver los problemas de los niños de la calle? muy buenas noches la verdad que resolver el problema de los niños de la calle es un tema muy complejo requeriría de mucho tiempo y de mucho esfuerzo pero yo realmente creo que me enfocaría primeramente en ver la manera de generar recursos para satisfacer sus necesidades más básicas en este momento que son de alimentación salud y educación muy bien muchísimas gracias el aplauso para cada una de la participación quedan tres sobres cada una conteniendo una pregunta formulada redactada por los interantes del jurado de los tres eligió el primero y aquí va el contenido de la pregunta para formularle y que conteste la señorita semifinalista será el caso de mujeres que ocuparon o ocupan cargos muy elevados en el mundo de la política cuáles son a tu criterio los nombres de aquellas que más te inspiran respeto y admiración buenas noches a toda la audiencia buenas noches Rubén buenas noches Annie bueno a mi parecer una mujer que realmente me causa admiración es Hillary Clinton porque ella fue esposa de un presidente de Estados Unidos y no solamente se contentó con realizar sus obras como primera dama sino que también se adentró mucho más ella se adentró en el tema de la salud pública del seguro y hoy actualmente ya no es más primera dama pero sigue ejerciendo ella es senadora ahora con un muy buen papel y creo que es admirable su función porque no solamente se contentó con ser una primera dama sencilla y cumplir sus roles de primera dama sino que se adentró realmente en la realidad de su país muchas gracias han sido las ocho preguntas las ocho respuestas las ocho participantes semifinalistas que han sido elegidas de las 16 que inicialmente participaron desde el comienzo de nuestra noche Miss Universo Paraguay 2006 creo que merecen un fuerte aplauso cada una de ellas han respondido perfectamente el jurado es el que tiene la última palabra salió Pescarelli ya pudimos ya pudimos apreciar sus bellezas sus esbeltos cuerpos y ahora también saber cómo piensan y cómo sienten acerca de distintos aspectos de nuestra realidad y de nuestro país y una de las chicas mencionaba los recorridos que tuvo y las amistades que pudo lograr nosotros queremos destacar un recorrido en particular y se trata de la represa de Itaipú la hidroeléctrica más grande del mundo las jóvenes concursantes estuvieron disfrutando de lo que brinda la naturaleza junto a la fuerza del hombre de Itaipú y la señora Sani López-Garelli quien les habla lucimos prendas diseñadas por Javier Sayach quien utilizó tejidos de todo tejidos además también los calzados son de Carmen Steffens y las joyas de Swarovski el señor Rubén Rodríguez está elegante e impecable como siempre gracias a Sastrerías Robert hay mucha vitalidad esta noche gracias a Farmatón vitalidad que se siente también Dulcolax efectiva como la querés suave como la necesitas está con nosotros en minutos retornamos desde el gran teatro del Banco Central del Paraguay porque la Miss Universo Paraguay 2005 Karina Butner y su princesa Paloma Navarro harán su última presentación como las mujeres más bellas de nuestro país enseguida regresamos Música 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 en sus pantallas Miss Universo Paraguay 2006 desde el gran teatro del Banco Central del Paraguay en vivo y en directo compartiendo esta noche maravillosa no queremos dejar de destacar también muy especialmente el trabajo de Cavi nuestra maquilladora de Margarita de todo el equipo de producción porque hacen lo imposible para que estemos perfectos ante ustedes así mismo y Aristides en los peinados en vivo y en directo como decíamos estamos transmitiendo por Telefuturo este momento que llega ya a ser prácticamente culminante porque falta muy poco para revelar aquellos nombres que ustedes están aguardando bueno yo les comento algo muy simpático se dice que ya está confirmado Moscú se dice que no Moscú no está confirmado entonces nosotros hablamos de Cancún San Salvador Río de Janeiro Moscú Per Montevideo Bangkok o sea cualquiera de estas ciudades pueden convertirse en la sede del próximo Miss Universo y que va a tener una representante paraguaya así mismo aún no hay sede oficial solamente ciudades postulantes que son las 7 que mencionaba el señor Rubén Rodríguez vamos ahora a más música esta noche se impregna de ritmo en el Banco Central del Paraguay el Teatro Lírico Manguerini ya está tirando el humo seco que a diferencia del humo tradicional este queda prendado de lo que es el piso y le da una sensación de un sueño eterno el funk con toques de jazz son los componentes rítmicos que nos acerca el Grupo Joven Nacional Faro de Fusca de esta noche dando así un gran marco a la presencia triunfal en su última aparición y hablamos de la primera princesa de Miss Universo Paraguay 2005 convocamos a Paloma Navarro ella va a participar en breve por el título Miss Tierra en Chile bienvenida Paloma hace tanto la tuvimos colaborando en la entrega de premiaciones cuando hacíamos los de mar ¿te acuerdas? y ahora aquí apareció con nosotros y compartió un poquito también entonces el aplauso fuerte para ella que con ese aplauso si se anima a llegar y ahí regresan las ocho semifinalistas para Miss Universo Paraguay la gente ya va anotando a sus preferidas mientras los miembros del jurado tienen la difícil tarea de ir seleccionando a la próxima Miss Universo Paraguay en este caso la representante para 2006 vamos observando de nuevo le damos oportunidad a los miembros del jurado a la gente en casa el gran jurado que es el público para que vaya sacando también nota y diga esta me gusta esta puede ser esta es la que yo elegí entonces van sacando a su elegida para la sucesora de quien vamos a recibir ahora así mismo así que con mucho cariño convocamos esta noche a quien hará entrega de su corona a la sucesora estamos hablando de Karina Butner Miss Universo Paraguay 2005 a quien recibimos con un fuerte aplauso ella saluda por última vez al querido público presente y a los televidentes del país como la mujer más bella adelante Karina Butner el público te aclama y te quiere escuchar hoy conmigo en una hermosa etapa de mi vida no solo por el hecho de haber sido reina de belleza sino porque viví experiencias maravillosas que siempre los llevaré presente aprendí a identificarme con mi tierra con mi gente a valorar nuestra cultura e idiosincrasia que siempre lo he transmitido con mucho amor en cada viaje también me dieron la oportunidad de trabajar y ayudar a ciertos sectores necesitados de mi país labor que me ayudó a comprender la grandeza de la solidaridad gracias a la confianza y al apoyo de Promociones Gloria pude viajar y conocer varios países estuve en China en Miss Touring Queen of the Year donde obtuve el segundo puesto y por último Tailandia donde viví el sueño de estar presente en Miss Universo en todo este año maduré muchísimo y comprendí que no existen cosas imposibles y que debemos animarnos a luchar por nuestros sueños para poder sentirnos triunfadores hoy que debo cerrar esta etapa de mi vida solo me queda agradecer a todas las personas que me han ayudado de forma incondicional y que han hecho posible este maravilloso año a mis padres que son la luz de mi vida me han dado todo su apoyo cariño y comprensión y a todas las personas que me acompañan esta noche los quiero mucho preciosa elegante cariño ponerle la banda la corona a la nueva sucesora a quien va a ocupar el cargo de Miss Universo Paraguay 2006 ultra cream te presenta a las candidatas para Miss Universo Paraguay para Miss Universo la banda A lo largo de estas últimas semanas Jabones Mar acompañaron a cada una de nuestras participantes humectando y suavizando su piel Además también recordemos que la Senatur declaró de interés nacional este certamen por el hecho de que nuestras participantes recorrieron y grabaron en lugares paradisíacos de nuestra extensa geografía Y el mejor ambiente educativo con 18 nuevas carreras lo tiene la Universidad Americana Es la única del país ranqueada entre todas las universidades de Sudamérica como una de las mejores Universidad Americana Excelencia Educativa En instantes develaremos el nombre y el rostro de la nueva soberana que ostentará el título de Miss Universo Paraguay 2006 No se vayan Ya regresamos ¡Suscríbete al canal! En instantes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, una de estas candidatas será en minutos nuestra Miss Universo Paraguay 2006. Este gran teatro del Banco Central del Paraguay, el público presente colma con su entusiasmo a todas las candidatas aquí presentes. Así que vamos a escuchar ese fuerte aplauso por parte del público, estas ocho semifinalistas. Dentro de muy poquito vamos a conocer los nombres de las ganadoras y de la nueva Miss Paraguay Universo 2006. Y lo importante es saber qué gana Miss Universo Paraguay 2006. Pasaje aéreo, deático incluido a la sede del concurso Miss Universo 2006, que está confirmándose. Beca universitaria de una carrera completa en la universidad americana en 7.500 dólares de costo. Beca universitaria de una carrera completa en la universidad americana. Muy importante, pasajes para visitar la sede de la Casa de Belleza de Promociones Gloria en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Viaje pagado en Santa Cruz de la Sierra para el certamen Reina Sudamericana, realizarse en octubre. Tratamiento integral en la clínica Bioesthetic Internacional, valor 3.500 dólares. Cirugía plástica con el doctor Roberto Aveiro. Un home theater midas. Joya de Fio by Luxor. Dos trajes de noche, un traje de Gran Suaré. Calzados de Modar, calzados maravillosos. Una sesión fotográfica, gentileza, Jorge von Bergen. Y una atención odontológica en clínica Ores. Para la vicereina de Miss Universo 2006, pasaje para visitar la sede de la Casa de la Belleza de Promociones Gloria en Santa Cruz, Bolivia. Tratamiento integral en la clínica Bioesthetic Internacional, por valor de 2.000 dólares. Una joya de Fio by Luxor, un TV 29 pulgadas midas, con DVD midas, dos trajes de noche y calzados Modar. Muy bien, llegó el gran momento. Una breve mirada, señor director Néstor Saracho y señor Bruno Massi, para ver a cada una de nuestras participantes. Para que el público las aplauda con esa fuerza, con esa energía. Para crear la expectativa, Sani, para que las chicas se sientan presionadas. Porque da gusto sentirse así, ¿verdad? Da gusto sentir esos nervios, chicas. A ver, las caras sonrientes y preocupadas de las chicas. Mientras ya tenemos aquí el sobre que nos llega con los datos y los nombres que estamos buscando esta noche. La nueva soberana de la belleza paraguaya, Miss Paraguay Universo 2006. Los miembros del jurado, señoras y señores, ya tienen el veredicto de esta premiación. Hay una expectativa. Vamos a tener ya. Prepárese, señora. No duerma aún. Se está por dormir, señora. Quédese despierta que viene la decisión del jurado. Ahí va. Tercera princesa Miss Universo Paraguay 2006. Ella es... Liza Camila Carísimo. Que tuvo una excelente performance en la parte cultural, en la respuesta que había dado, que fue fantástica. Fantástica respuesta de Camila Carísimo. En este caso se lleva el puesto de tercera princesa. Seguimos con las premiaciones, Rubén. La segunda princesa. Este título es para Miriam Rodríguez. Segunda princesa Miss Paraguay 2006. Vamos a parar aquí un ratito para hacer las premiaciones correspondientes y convocar a quienes van a poner las bandas y las coronas en esta oportunidad a la tercera y segunda princesa. No sé, estamos apurando un montón, estamos enloquecidos más que toda la gente en casa para dar a conocer todo, ¿eh? Así que ahora vamos, ¿eh? Vamos a la primera. La señora Tatiana Limpia de Taravillo, representando a Promociones Gloria. Y lo acompaña el señor Horacio Vitar de Telefuturo con un buquete floral. Para la tercera princesa de Miss Universo Paraguay 2006. Bueno, y tras revelar ya el nombre de la segunda princesa que es Miriam Rodríguez, convocamos a la señora Jacqueline de Cerrate, señora Bolivia Internacional, quien junto al director general de Corporación del Sur, señor Jaime Colmán, hará entrega del presente floral. Momentos de tensión porque se va acercando el gran instante de dar a conocer lo que sería el resultado final y donde ustedes pueden ir haciendo conjeturas, posibilidades. Vamos ya a la primera princesa o calentamos un poquitito? Vamos a ver quiénes quedan en carrera, a ver, a ver esos rostros, las chicas. Vamos Néstor, siete cámaras, papá, siete cámaras. Vamos a palpar lo que se vive esta noche en este auditorio magnífico y todos los paraguayos siguiendo desde sus hogares quién será la próxima representante de la belleza paraguaya. Fíjense, señoras y señores, las candidatas que quedan aún en carrera. Y un fuerte aplauso para todas ellas, todas, tuvieron una magnífica presentación esta noche. La primera princesa Miss Universo Paraguay 2006 es... Elvira Cuellar. La vice reina de Miss Universo Paraguay 2006 va a participar de Miss Asia Pacífico. Oye, estás apurando, Sani, tenemos que entregar todavía, espera un ratito, ¿eh? Yo estoy enloquecido, al igual que vos, Sani, pero le vamos a dar a la señora Esperanza Gil, de reconocida artista plástica, la posibilidad que entregue los distintivos que ubican a nuestra primera princesa y el arreglo floral, el cirujano plástico Robert Aveiro. Así es, momento de premiar a la belleza paraguaya. Hermoso como toda mujer, querés todo rápido. En un ratito, Sani. Es lo que te piden tus mujeres, Robert. Sí, claro. Ahora ya reiteramos lo que habías dicho. La primera princesa Elvira Cuellar. Y ahora sí, vamos a dar en instantes el nombre de la vice reina para Miss Universo Paraguay 2006. Quien, reiteramos, va a participar del evento Miss Asia Pacífico. Va a ser enviada allí por Promociones Gloria. Y vamos a revelar el nombre. Ella es... Lerín Franco. Convocamos a la señorita Paloma Navarro, quien va a coronar a la flamante vice reina. Y la acompaña del señor Federico Anchorena, gerente de Televisión de Telefuturo. Y este impondrá la banda y la diseñadora Ati Troche de Vargas Peñas, de Vargas Peñas con las flores correspondientes. Un fuerte aplauso para nuestra vice reina, Lerín Franco. Vice reina Miss Universo Paraguay 2006. Entrega su corona, Paloma Navarro. En este auditorio, y creemos que en sus hogares también, se palpita euforia, alegría, entusiasmo, esperanza, por conocer quién será la nueva mujer más bella del país. Y como habíamos prometido, regresa al escenario Karina Butner, Miss Universo Paraguay 2005. Ella va a coronar a la nueva soberana. Y también convocamos a Patricia Macchi, en representación de la dirección comercial de Telefuturo. Ella va a colocar la banda, la nueva reina del certamen, así como la señora Ebany de Gallegos, ministra de Turismo, quien hará entrega del presente floral correspondiente. Vaya, cómo se vino Patricia, ¿eh? Tiene una muestra de las cosas lindas que hay en Telefuturo. Llegó el momento de más tensión de esta noche, el momento que estuvimos aguardando. ¿Ya? Miss... ¿Digo ya? Sí, dicen vos. Vamos a participar del público. ¿Digo ya? Sí. Miss Universo Paraguay 2006 es Lourdes Alemano. Participará de Miss Universo. Y en el concurso, reina sudamericana del futuro, con cero la Miss Universo Paraguay 2006. Autógrafos, cameramen, están obteniendo las mejores instantáneas de este magnífico momento. Un aplauso de nuevo a todas, por favor, a todas, cada una de las señoritas participantes. Momento en que Karina Butner entrega su corona a la nueva soberana del Paraguay. Ella es Lourdes Arevalos, un metro ochenta y dos centímetros de estatura. Realmente una noche inolvidable, rostros felices, alegría contagiante, espectáculo increíble, todo a cargo de Telefuturo. Promociones Gloria, todo esto bajo la coordinación, la producción, los gritos. La alegría, la emoción de Bruno Massi, Centro de Comunicación. Agradecemos a todos los televidentes del país por habernos acompañado una vez más. Y a todos los presentes, los invitamos al foyer del teatro a degustar el exquisito buffet preparado por Talleyrand. Treinta años, una leyenda en buen servicio, y a brindar por el éxito de este certamen, y por lo que representa hoy Lourdes Arevalos, Miss Universo Paraguay 2006. La mujer más bella del país es Lourdes Arevalos. El público de pie, el teatro a lleno total, despidiendo con aplausos, vamos, que suenen los aplausos, que se note la alegría. Tenemos de premio una fantástica jornada de brindis en el ingreso del teatro. Así que ahora solo nos queda decir hasta el año que viene, sale. Así es, gracias por acompañarnos al público televidente con las cámaras de Telefuturo. Será hasta el próximo año. Ahora quedamos disfrutando de estas bellezas paraguayas. La nueva soberana Lourdes Arevalos. Gracias por ver el video.